El buque de patrulla costera será nombrado Patrullero 15, que está valorado en 5.2 millones de dólares. Fue entregado a la Fuerza Armada Salvadoreña por el gobierno de Estados Unidos, quien ayudó con 3.16 millones de dólares para la compra. Uno de nuestros objetivos de cooperación principales es de la seguridad fronteriza para frenar el tráfico de drogas a lo largo del corredor centroamericano. Así es como debe ser, para que la justicia prevalezca. Y es la razón por la cual nuestra cooperación apoya a los organismos de la aplicación de la ley de diferentes ámbitos. El ministro de Defensa Nacional agradeció al jefe de Comando Sur de los Estados Unidos, admirante Cry Fire, por el apoyo que ha dado a los soldados salvadoreños en el entrenamiento. También tenemos la cooperación en nuestro país de fuerzas especiales, adiestrando a nuestras fuerzas especiales. En el caso de acá de la Unión, también hemos tenido la participación de los marines de Estados Unidos entrenando a nuestro batallón de infantería marina. Y eso se ve reflejado en los resultados positivos que tenemos. Este patrullero marítimo se suma al PM-13 y al PM-14, con los que cuenta la Fuerza Naval de El Salvador en la lucha contra el crimen transnacional, el narcotráfico. Las autoridades aseguran que esta compra fortalecerá el plan control territorial que ejecuta el gobierno. El buque puede llevar a una tripulación a bordo de 10 personas, con adaptaciones que le permiten permanecer en la estación en apoyo de misiones en el mar durante periodos prolongados. Gracias por ver el video.